Una fiesta que yo estaba en casa de mi vecina Ahí llegaron de casa de Pepe con todita su familia Se formó tremenda rumba, cada cual cogió su esquina Y me dice la hija de Pepe vente conmigo pa' la cocina Le digo mira negrita, no quiero de tu comida Y pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería Pues me gusta el bacalao, ay pero que sin brujería No, 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 no quiero tu brujería Tú crees que me estás engañando, yo no creo en esas tonterías No, 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 no quiero tu brujería Ella se pasa prendiendo vela, quiere hoy acabar con mi vida No, 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 no quiero tu brujería Que uno en el baño, tres en la cocina, cuatro en el closet y todas las esquinas No, 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 no quiero tu brujería Pero que bruja, bruja, bruja eres, bruja, salte ya pa' allí No, 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 no quiero tu brujería No, 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 no quiero tu brujería ¡Sacua, demonio! ¡Sacude! No, 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 no quiero tu robería No, 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 así siempre yo le decía No, no, no quiero tu robería Tengo las siete potencias, oye Molina, con tu vida voy a acabar No, 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 no quiero tu robería Quería verme bajo la tierra, te digo no se podrá No, 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 no quiero tu robería Sal, 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 oye enseguida, Caribe que prendió ya No, 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 no quiero tu robería Te pasa mira que voy chinchando, así no lograrás na' No, 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 no quiero tu robería No, 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 no bueno No, 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 no blogo No, 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 no quiero tu brujería Me acabó lo que se daba, te digo vete enseguida No, 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 no quiero tu brujería Me despojaron, mira Chaco, yo buscaba la puerta, buscaba la salida No, 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 no quiero tu brujería Con cartas marcadas tú llegaste, me robaste por una pillería No, 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 no quiero tu brujería Tapa No, 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 no Gracias.